Los grandes reptiles no desaparecieron completamente después de la extinción de los dinosaurios. Y al parecer, el más grande de todos desapareció hace tan solo 40 años. En los bosques tropicales del sudeste de Asia, hace unos 40 millones de años, vivieron gigantescos reptiles que competían por los recursos disponibles con los incipientes mamíferos. Esta es la conclusión que traza un equipo de paleontólogos estadounidenses. El equipo, dirigido por Jason Head, de la Universidad de Nebraska-Lincoln, ha analizado los restos fósiles de una de estas criaturas, el lagarto gigante de Myanmar. Los científicos han decidido bautizar al reptil Barbaturex Morrisoni, en memoria del legendario frontman de los Doors, Jim Morrison, también conocido como el rey lagarto. El líder del equipo científico ha explicado por qué ha decidido nombrar al reptil Barbaturex, que significa literalmente rey barbudo. Al parecer, los restos fósiles mostraban crestas en la parte inferior de la mandíbula, donde se apoyaban los tejidos blandos, de la misma manera que algunos reptiles modernos muestran aletas en la barbilla y en la papada. En cuanto a la segunda parte del nombre, Morrisoni, Jason Head ha explicado que durante la investigación solía escuchar música de The Doors, y al darse cuenta de que las canciones hablaban de reptiles y lugares remotos, y de que el apodo de Jim Morrison era el de rey lagarto, la decisión fue obvia.